Te dejas llevar por el momento y sabes jugar Muy bien con cuerpo, pienso solo en ti Y en tus deseos te entiendes muy bien Con el dinero debo resistir Esa mirada que me hace creer Que soy quien ama, sabes envolver Con las palabras, no debo caer En esa trampa, somos para ti Es así un juego Que sabes mover, un poco esfuerzo Y sabes mentir, lo haces perfecto No, nadie como tú Conoce el juego ¿Quién te enseñó a usarnos para jugar? ¿Quién te enseñó el arte para engañar? ¿Quién te enseñó a no perder y ganar? ¿Quién? 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 ¿Quién te enseñó? ¿Quién te envuelves una adicción? ¿Quién? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Me encanta el juego Y me aventuró Eres transparente de la ilusión Ganas siempre el juego de la traición ¿Dónde empiezas tú? ¿Y dónde termino yo? Si al final del juego solo hay un gana ¿Quién te enseñó a usarnos para jugar? ¿Quién te enseñó a volarte para engañar? ¿Quién te enseñó a no perder y ganar? ¿Quién? ¿Quién te enseñó pisando la adulación? ¿Quién te enseñó a no perder y ganar? ¿Quién te enseñó a no perder y ganar? ¿Quién te enseñó a no perder y ganar?